por estar aquí, por apoyarnos, porque además son una ventana importantísima para nosotros. ¿Qué les pareció? Bien, bueno, te ves que te vas a estar entre la espada y la pared, eso está interesante. Qué batalla, ¿no? Con las hermanas. Con las hermanas, preciosas, talentosas, es una fortuna para mí compartir con ellas y con todo el elenco además, una historia tan intensa como usted ya vio, con mucho poder femenino y claro que aquí estamos para dar fuerza a defender lo nuestro también. Oye, en los promocionales, ahorita que vemos con el traje de charro, cuéntanos por qué lo traes. Porque es parte, sí, hay escenas, es parte del personaje, les cuento un poco de José Emilio, un hombre apasionado también de la hacienda, de la naturaleza, de los cultivos hidropónicos, entonces se va a manejar entre la ciudad y entre la hacienda de la familia, van a pasar cosas que lo van a forzar a irse al corporativo, pero finalmente su pasión son los caballos y van a ver escenas de eso y fue también sugerencia de mi querido productor, Salvador Mejía, a quien le agradezco mucho la oportunidad y es mi segunda vez de trabajar con él, entonces con mucha honra y con mucho respeto también. ¿Te gustaría, bueno, por fuera, no sé si cantas, si te entonas, si te gustaría sacar un disco, no sé, sacar el fotrillo, ¿no? Ya lo he hecho, ya lo he hecho, he tenido canciones, he hecho en Entierras Salvajes hace varios años y he experimentado, estuve en Veo Como Cantas, un programa de música y me parece que la misma carrera te va poniendo estas oportunidades. Por ahora, en este proyecto, que yo sepa, todavía no, pero nunca digas nunca y pues quién sabe en un futuro. ¿Cómo te sentiste de ponerte el traje? Porque pues no es fácil, aparte no eres mexicano en el sentido de que pues no están acostumbrados. Pero si soy mexicano, mi amor, claro que lo soy, oficialmente hace tres años y de corazón desde que llegué, agradecidísimo con mi país, México, con todo el amor que me han dado y que sé que me van a seguir dando, por supuesto venezolano y manejo las dos nacionalidades con todo el cariño, pero por eso me permito también portarlo, con toda la honra y el respeto, pero porque así me siento mexicano. Oye, y te ponen, bueno, hay un gran elenco que respalda la historia, ¿cómo te sientes también de Don Eric del Castillo con toda su trayectoria? Gabby Spani, que muchos la crecimos viendo como la villana y tenerla ahí. Creo que al final, de cierta forma, también es un sueño como actor encabezar un elenco tan grande y tan importante. Sí, no pudiste haberlo dicho mejor. Para mí, yo tuve la oportunidad hace varios años de compartir con la obra de Teatro El Cartero, con el maestro Ignacio López Tarso, que en paz descanse y fue un regalo de vida. Y ahora aquí, con el señor Eric del Castillo, poder disfrutarlo en vida, de su talento, de su experiencia, es otro regalo. La carrera te da muchas cosas muy positivas y créanme que estoy sacándole todo el provecho que puedo, sabiduría andando en los foros y además de un elenco, una Gabby, que es un ícono para todos, para las telenovelas, también se lo digo cada que puedo. Y es un elenco de primera, René Strickler, Eugenia Cauduro, también tenemos a Mayraní y a mis compañeras, que les mencioné, George Gutiérrez, Juan Diego Gobarrubias, Mariluz Bermúdez, Marco León. Se ha armado un equipo que además de que estamos contentos con nuestros personajes, hay una vibra padrísima, lo estamos disfrutando mucho. Oye, vimos también escenas antiguas del tono, van a salvar chispas, cómo fue hacerlas, te vimos en el río. ¿Tú crees que es subido de tono, no? Yo creo que es necesario, necesario esa pasión, porque los personajes son apasionados y porque viven de amor. Bueno, ¿y cómo se vive de amor? Con pasión, con alegría, con besos y con muchas cosas, ustedes ya saben. Oye, hablame de amor, ¿cómo es eso del corazón después del piropo que te lanzó Paula Rojas? Ah, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien con mi corazón, yo ando contento, agradecido, disfrutando de las etapas de la vida y vaya que lo estoy disfrutando muy bien, cumpliendo esta tope y paso a paso, ¿sabes? Sin adelantarnos todavía nada más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. A ustedes.